¡Somos discípulos de la Asamblea, somos parte de la familia de Arco de Pijar! ¡Somos esposos de los sacerdotes de la policía, que hicieron un presupuesto en la de las aulas de Pijar! ¡Ellí a que se convirtió en mis días, votando el gobierno de Arco de Pijar! ¡Somos discípulos de la policía, que se convirtió en la de las aulas de Pijar! ¡Somos discípulos de la policía, que se convirtió en la de las aulas de Pijar! ¡A programa de la policía, que se convirtió en la de las aulas de Pijar! ¡Somos discípulos de la policía, que se convirtió en la de los sacerdotes de Pijar! Porque la valentía y el corte no se pierde, esos son los muchachos de hoy, los muchachos de siempre, muchachos que se han adelantado en la Santa María hace 50 años, ahí están que orgullosamente, delimentes partes del Perú y del mundo, y le dicen Colegio San José, te llevo en el alma, te llevo en la mente, te llevo en el corazón. Porque el Colegio San José, ahí están los muchachos de la promoción, 1964, y la delegación va numerosa que recibe más aplausos, bodas de oro, señoras y señores. Y votamos nuestro aplauso y reconocimiento a la promoción, bodas de oro, 1964, que ha hecho el impacto triunfal por el estrado de los...